Esto es Noticias Geeks, donde te estaré hablando de la nueva serie de Disney+, los rumores sobre la nueva película de Doctor Strange, la nueva serie de DC y el rumor del GTA 6 y mucho más, ahora si comencemos Este 13 de Enero se estrenó por fin la serie de Peacemaker, un antihéroe de DC que vimos por primera vez en Escuadrón Suicida del 2021 El director de esta serie fue James Gunn, el cual ha dirigido la saga de los Guardianes de la Galaxia La serie nos va a contar la vida de Peacemaker, luego de los eventos de Escuadrón Suicida ya que por alguna razón este sobrevivió y ya está disponible en la plataforma de HBO Max Y para cerrar con la noticia de DC, recientemente se anunció la clasificación que tendrá la nueva película de Batman Esta nueva cinta será solo para mayores de 13 años Esto gracias al contenido violento que tendrá la película La fecha de estreno está pautada para el 4 de Marzo Y siguiendo sobre el tema de las nuevas series, recientemente Disney+, anunció que está desarrollando una serie de la famosa película Gigantes de Acero Cinta que se estrenó en el 2011 y seguro muchos esperaban una secuela Actualmente no hay mucha información sobre la trama que tendrá esta Y otro dato sobre Disney+, es que el pasado 12 de Enero por fin llegó la película de los Eternos Cinta donde se nos revela más acerca de los Celestiales y nos presentó nuevos superhéroes Dime, ¿Ya viste esta película? Déjame tu opinión abajo en los comentarios Ahora hablemos un poco de Marvel Empecemos hablando sobre los rumores que hay de la secuela de Doctor Strange Pues la verdad es que solo faltan 3 meses para su estreno Claro, si no es que se atrasa como Morbius Y bueno, se dice que tendremos de vuelta personajes super antiguos Como el Ghost Rider de Nicolas Cage El cual dicen que ya fue visto en el set Y pronto se filtrarán las fotos También hay rumores sobre que veremos otra vez a Dark Devil Pero no el que vimos en Netflix o el del UCM Sino la versión del 2003 El cual fue interpretado por Ben Affleck Si así es, el mismo actor que interpretó a Batman en el universo DC Para ser sinceros, dudo mucho que esto pase Ya hay demasiados cameos si juntamos la serie de Loki y la de que pasaría así Pero nunca está de más soñar Dime, ¿Te gustaría ver a estos héroes de la infancia de nuevo en una película? Y otro rumor el cual ha destacado gracias a Goggle es sobre Morbius Pues si buscamos el reparto que tendrá esta cinta Se nos muestra a Andrew Garfield ¿Volverá como Spider-Man? Si esto llegara a ser real, confirmaría que el retraso que tuvo esta cinta Fue para escribir de nuevo la historia Y grabar las escenas de Andrew Y para finalizar con las noticias de Marvel Recientemente en muchos cines alrededor del mundo Se dice que han cambiado algunas cosas de la película Siendo uno de los cambios más notorios El aspecto del Spider-Man de Andrew Pues lo pusieron más delgado Lo que es un gran acierto Pues concuerda más con la apariencia que vimos en su saga También se anunció que esta película saldrá a su versión digital el 28 de febrero Y tendrá un costo de 19 dólares Junto a esto se anunció que posiblemente también lleguen a los servicios de streaming de Netflix Y de HBO Max Y antes de terminar hay que hablar un poco sobre el rumor de GTA 6 Pues recientemente muchos analistas están diciendo que posiblemente La sexta entrega de esta famosa saga de juegos Salga en el 2024 Pues según Rockstar Dijo que se espera una subida en sus acciones para estas fechas Por lo que muchos han opinado que esta subida podría ser posiblemente gracias al juego Pues es un juego que todo el mundo lleva años esperando Junto a esto Rockstar También anunció que en caso de que este juego saliera Solo estaría disponible para la nueva generación de consolas y PCs Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así no olvides darle like Compartirnos y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este Recuerda que yo soy Daniel Morantes Y esto es el Círculo Geeks